Soñando siempre con el Asia Estaba yo Y pronto una chinita linda vino a mí Pidiendo que yo le cantara chon 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 Me dio un beso y me robó el corazón Chon 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 yo estuve en Cantón Chon 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 yo estuve en Cantón Yo estuve en Cantón, yo estuve en Hong Kong Y tengo una chinita que baila bien su Chon 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 yo estuve en Cantón Chon 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 yo estuve en Hong Kong Chinita china linda, chinita china afuera Vámonos chinita, vámonos Chon 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 yo estuve en Cantón Chon 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 yo estuve en Hong Kong Chon chon yo estuve en Cantón Chon chon yo estuve en Cantón Chon chon yo estuve en Hong Kong Chon 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 yo estuve en Cantón Soñando siempre con el Asia estaba yo Y pronto una chimita linda vino a mí, pidiendo que yo le cantara chon, chon, chon Me dio un beso y me robó el corazón Chon, 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 yo estuve en canto Chon, 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 yo estuve en concor Yo estuve en canto, yo estuve en Hong Kong Y tengo una chimita que baila bien el sol Chon, 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 yo estuve en canto Chon, 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 yo estuve en Hong Kong Chimita, 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 chimita fea Vámonos chimita, vámonos a cantar Chon, 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 yo estuve en canto Chon, 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 yo estuve en Hong Kong Ay no no no, ay no no no, ay no no no, ay no 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 Chom chom chom, yo estuve en Cantón Chom chom chom, yo estuve en Hong Kong